En primer lugar tengo un gran afecto por la gobernadora Rosana Bertone, por su calidad humana, su calidad política, tantos años compartido en distintos lugares nuestras responsabilidades, así que hemos tenido una charla muy interesante de análisis del curso de la economía del país y la situación en general y compartiendo algunas preocupaciones, recordando también el acto acuerdo que habíamos hecho para la provincia de Tierra del Fuego con respecto a lo que se venía, que era la gran agenda del desarrollo, las actuales preocupaciones que he percibido de industriales, vecinos, gente que en estas horas esté por acá, se me ha acercado con mucho cariño y transmiten algunas preocupaciones. Así que el sentido del encuentro es este, venir a agradecer, a renovar el compromiso más que nunca, estar a disposición para ayudar. Una vez más aquí de visita, sabemos que no fue la primera, bueno, cómo encontró la ciudad, la provincia. La ciudad lo encuentro muy lindo, ordenado, el espacio público, me parece que Walter está haciendo un gran trabajo en atender esas cosas a la vida cotidiana de la gente, y me parece que ver también turistas de distintas partes del mundo hablando de distintos idiomas, está muy bueno eso, para compensar en parte lo que está ocurriendo en el campo comercial industrial. Tenemos mucha expectativa, la cuna del futsal, porque acá han salido grandes jugadores como Vaporak, un amigo que es la disciplina que quiero tanto en este momento de mi vida, desde un equipo que nació en un potrero y es uno de los grandes protagonistas del futsal. Así que ahora me voy a cambiar para integrarme con el equipo, espero meter un gol en tierra al fuego.